Hola, hola, amiguitos. Vamos a ver los vocabularios. La casa, los alimentos. La casa. Chimenea. Antena. Buardilla. Techo. Balcón. Ventana. Muralla. O pared. Contraventana. Garaje. Timbre. Puerta. Planta. Terraza. Parasol. Jardín. Tragaluz. Escalera. Pasamanos. Arriate. Ceto. Portal. Y valla. Los alimentos. Huevo. Miel. Leche. Vinagre. Aceite. Arroz. Harina. Harina. Sal. Queso. Mantequilla. Mantequilla, embutido, mermelada, pasta, pan, pan, panecillo, pimienta, azúcar, carne, pescado y yogur. Muchas gracias amigos. Adiós.